Coloque una espiral de mosquitos en el vinagre y quedé sorprendida. Te voy a enseñar a preparar tu propio insecticida casero. Este insecticida sirve para deshacerte de los mosquitos, las cucarachas y moscas. Y lo mejor es que es muy fácil de preparar. Solo coloca en un recipiente una espiral para mosquitos partido en trozos. Agregamos media taza de vinagre blanco. Y dos cucharadas de detergente líquido para platos. Enseguida echamos una taza de agua. Lo vaciamos todo en un bote con atomizador. Listo. Ahora rociamos esta mezcla en los lugares donde suelen aparecer los insectos. Ya sea en la cocina, en el baño, en la sala o donde sea que aparezcan. Espero que este video les resulte de utilidad. Sígueme para más tips y que Dios los bendiga.